Alfred, la CHC, estrella de la muerte, hijo de puta Yo, yo, analiza el duelo, cual es lo bueno y cual lo malo Dáis valor al veneno que deja seco este lago Es el momento adecuado de tirar el agua al fuego De guiar al ciego que deja su ruta en tu mano Una balanza en el cráneo de un humano desquiciado Ves solución, la muerte, inopción, ganar el juego Cayó en la mala suerte, tuvo miedo a ser el raro Ahora lloran sus parientes a una caja bajo el suelo Por mirar que la superficie y no el fondo Yo no ando en ningún bando, por mí nunca piensa nadie que se calle El hijo de puta que pide votos, aquí somos más que datos Y no hay pactos que nos cambien, no Todo va bien, todo va bien, todo va bien Cuando sueñas, despiertas, da igual con qué pie te levantes Nada ha cambiado desde ayer Deja el arte a quien lo siente y no a quien miente por ser alguien Digo, piensa en verde, seguro que no piensas en Heineken Chicas malas guardan droga dentro de su gran sostén Yo la paz mientras otros buscan el Edén Suelto mi filosofía como el de Jerusalén Ven a ver, trabajo bajo presión Algunos follan por amor, otros solo por diversión Mi pene no, no es mi representante Aguanto cada día, a mí me parece bastante Pero no es suficiente, no confundas Cuántos valientes ahora están descansando en sus tumbas Abundan, que jicas, pero no luchadores Así estamos como estamos y acapamos sin opciones Mundo en disputa y yo escribiendo No saben por qué luchan, no se lo están mereciendo Pero mueren igual y tú ni siquiera te enteras Vives más o menos bien disfrutando de borracheras Consideras que eso es ley de vida Que no hay comida para todos, tu inteligencia está podida No es un drama hasta que el drama no te llega Y me imagino que a mi lado está muriendo un gran colega Eso es una mierda en cualquier parte Tu lema es, tengo la razón, no hace falta escucharte No preguntaron si quería un gobierno Por eso maldigo tanto al lado de un cuaderno Seré feliz cuando esas personas no mueran de hambre Cuando acaben las batallas y no sea demasiado tarde Otro cobarde que empieza una guerra Roba millones, pero al capullo nadie le encierra No, no sé ni por qué coño me molesto Si cada vez que lo rapeo me siento muy indigesto Todo esto es una carga Y empiezas a cansarte si la lucha se hace larga Me mantengo fuerte gracias a mi gente De tu odio solo quiero ser independiente Me duele la garganta y hoy no es por el frío Es por cantar las canciones por las cuales no sonrío Parece que estamos contra la espada y la pared Y aunque muchos no lo crean de millones yo no tengo sed Malgastas tiempo, mente manipulada Yo también sé que es difícil levantarse cada mañana Tus prejuicios van a la basura En cada rima que suelto defiendo una gran postura Fumar y beber está cojonudo Pero hay cosas más importantes Hay quien lo tiene crudo Me quedo mudo si veo esas noticias Estamos abarrotados y rodeados de injusticias Intento destapar todo el maquillaje Harto de aguantar todos los días este montaje Harto de aguantar todos los días este montaje